Violeta, como lo decías al principio del programa. Una argentina Barney. Barney, sí. Barney. O Barbie, pero de la película, Rosita, Rosado. O Alcides. Ojo que... La argentina Alcides. Ojo que puede tener que ver un poquito de Barney, más que nada por esto del dinosaurio, el bicho raro. No hablo de dinosaurio, sino de bicho raro. Milei es un bicho raro para esta política que tenemos. Y la gente termina eligiendo ese bicho raro. ¿Es así o no? Puede ser. Es un... Vamos a decir, al principio, un personaje. Al principio nos parecía eso, ¿no? Una especie como de personaje, como bien decís, un poquito excéntrico. Verborrágico. Para usar otra palabra. Un excéntrico que se sostuvo en el tiempo. Eso seguro, ¿no? Porque uno pensaba que no lo iba a poder lograr. Sin embargo, sí se sostuvo en el tiempo con sus opiniones, su ideología y abarcando parte de la juventud. Por eso digo parte, porque no toda. Y para mí está bastante extrapolada la juventud. Pero sí también muchísima gente y muchos trabajadores que piensan que puede llegar a ser un buen candidato. Me tocó compartir, me tocó trabajar con Javier Milley. Trabajamos en Radio La Red juntos. Y si hay algo que tiene como valioso es que siempre fue por el mismo camino. O sea, nunca modificó sus ideas. Fue siempre igual. Hace siete o ocho años atrás nos decía, hay que eliminar el Banco Central. Y hoy en día te lo sigue diciendo. ¿Es la política que me preguntás a mí? No sé si lo es. Yo sinceramente no soy un experto en economía. Pero lo cierto está en que esas ideas que él tenía son las que siguió fomentando y las que hoy lo llevan. No sé si las ideas o la forma de decirlas a tener y ser el más votado en una elección presidencial como estamos viendo acá. El tema es que si llega a ser presidente y llega a implementar alguna de esas ideas que tiene, cambia mucho el panorama de la Argentina en general y de la rutina y la vida cotidiana y a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Habló de dolarización. Sí. Claro. Por ejemplo, como uno de los puntos clave de su propuesta económica. Dijo que era fácil dolarizar, Mati, aparte. Sí. A ver, en la discusión de los economistas, nosotros no lo somos, hay economistas de distintos espacios y no voy en este caso, por ejemplo, a Sergio Massa, que sería, al ser además ministro de Economía, obviamente, quien más recibe las críticas de parte de Javier Milley. Si vamos a la fuerza de Juntos por el Cambio, dentro de ese espacio, no hablaron de dolarizar. Incluso, dentro de esa interna, la reta que salió perdedor fue aquel que más había dicho que no era viable justamente una dolarización de nuestra economía. Hay algo más que creo también para analizar, en este mapa prácticamente todo violeta, fíjense que quedaron tres distritos de Juntos por el Cambio, hablamos de Entre Ríos y Corrientes, dos provincias que generalmente vienen siendo acompañadas del partido, preferentemente podemos hablar del PRO, bueno, Corrientes es una provincia muy radical, y la ciudad de Buenos Aires, y después quedan cinco distritos peronistas, ¿no? Hablamos de provincias peronistas o de Unión por la Patria. Hablamos de lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y gran parte del norte, bueno, Chaco, Santiago, provincias que... Catamarca y Formosa. Y Formosa. Digo, todo el resto había tenido un gran avance de Juntos por el Cambio, incluso cuando íbamos leyendo, decíamos, bueno, esto es un adelanto de lo que va a terminar pasando en la elección nacional, se hablaba mucho de cómo iban perdidos, ¿se acuerdan, no? Que decíamos, che, qué mal que le va a Millet, tanto humo, tanto movimiento tiene Millet y pierde y le va mal, pero muy mal en todas las elecciones, de hecho saliendo cuarto, quinto en los diferentes sectores, ¿no? Sí, o se le bajaban los... o sea, no tenía candidatos. Se le bajaban, sí. En muchas de las elecciones tal vez no tuvimos una muestra certera de lo que termina, por lo menos exhibiendo este paso, que tiene que ver con que Millet finalmente no cerraba acuerdos para tener un candidato de su espacio en elecciones, por ejemplo, a gobernador, como hubo en distintas provincias durante este año. Es tendencia, Millet, en este momento, hasta ahora, en Twitter, un millón de post, o sea, de tweets. Impresionante. Ahora se le dice post, porque lo cambiaron, pero un millón, o sea, un millón de interacciones dentro de la red social es primero tendencia, y bueno, imagino que va a seguir así durante todo el día, pero las redes sociales hablaron, hasta Lali estaba preocupada, chicos. Lali, Lali. Lali dijo que estaba preocupada, que era un peligro. Se expresó también en redes sociales con mucha preocupación. Marca esto también otro punto que creo que acá no se modificó, la tendencia de la Argentina y del argentino como votante. El argentino generalmente, por lo menos en los últimos años, no viene votando partidos, viene votando personas, ¿sí? Y lo podemos ver, desde la llegada del kirchnerismo, cuando vota a Cristina, era la continuidad de lo que había sido Néstor Kirchner. Después se da la relación, sigue votando a la persona, vota a Mauricio Macri, ¿sí? Con la fortaleza que Mauricio Macri tenía. Y el eslogan también que tenía Macri. Y el eslogan. Sí, el cambio. Porque en realidad la gente quería irse, o sea, mucha gente quería irse del kirchnerismo. Entonces quería encontrar alguna fuerza que diga eso. Aparece Macri diciendo, vamos a cambiar. Fijate que después de eso termina votando Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero en realidad votando a Cristina, con la figura de Alberto que termina acercando un montón de votos, que quizás eran aquellos que no se animaban a votar nuevamente a Cristina. Y ahora vuelve a votar a una persona. Ana, porque ¿cómo entendemos todo el mapa pintado de violeta con los votos a Milay ganando en la gran mayoría de las provincias si sus candidatos en esos lugares perdieron por goleada? ¿Cómo lo entendemos? Y muchos derechos adquiridos, perdón, de parte de Milay que quiere eliminar, ejemplo, la ESI, que es la educación sexual integral. Hay un montón de cosas que se luchó durante mucho tiempo, que es la gente que tiene miedo al respecto, se luchó muchísimo para llegar a eso, para que venga alguien y directamente de un día para otro día no va más. Igualmente no es tan fácil eliminar los derechos adquiridos. Sí, congreso, ¿no? Una reducción de ministerios también, algo que Milay dijo profundamente. Igual a la hora de votar me parece que la gente no tiene muy en cuenta el tema de las propuestas, sino que siempre o últimamente vota el famoso voto bronca, el enojo, y siempre se vota con esto, chico, con el bolsillo. Digo, más allá de las propuestas. La gente dice, bueno, la verdad que no llevo a fin de mes, estoy complicado. Dice, bueno, voy por una propuesta diferente. Quizás no analiza mucho lo de cada candidato, no apuntando a Milay en general, lo digo. Siempre vota con el bolsillo. Decís, bueno, estamos mal económicamente y, bueno, voto todo lo contrario a lo que realmente me están proponiendo el oficialismo o la oposición que ya por ahí tuvo su oportunidad de gobernar. Digo, me parece que va por ese lado también. Después, bueno, en el ejercicio, en caso de que Milay pueda asumir o no el 10 de diciembre, eso lo veremos, falta poco, pero a la vez falta mucho. En Argentina faltan probablemente dos elecciones más. Veremos cómo es el día a día. Pero la gente yo creo que se inclina más por el voto bronca, voto enojo y esto de que emerge la cara de un nuevo político dentro de Argentina. Como viene pasando en las últimas elecciones. Hoy creo que se vota con el bolsillo, pero elecciones anteriores se ha votado por la seguridad. También. Que era uno de los puntos más flojos que teníamos, más allá de la parte económica, que son los dos pilares de la Argentina que se viene luchando hace un montón, que es la parte de la inflación, la parte económica y la parte de la seguridad, poder salir a la calle tranquilo y que no te saquen el celular y que no te maten por sacarte el celular, porque el celular es lo de menos, la vida es lo que importa. Yo creo que son los dos pilares fundamentales por los que vota la Argentina y en este caso yo creo que estamos más inclinados por el bolsillo en esta parte, siendo que la seguridad es un tema que realmente preocupa. ¿Se acuerdan que, perdón, perdón, sí, no, digo, quería decir esto, ¿se acuerdan el viernes cuando hablábamos de lo que había sucedido, la semana pasada en realidad, que hablábamos de lo que había pasado con Morena? Sí, entre el miércoles y el jueves. Que decíamos, che, pero miren que acá no se salva nadie, o sea, acá son todos responsables, están todos los colores políticos. Entonces, después termina sucediendo lo que pasa también en el obelisco, ¿no le cobró la gente un poquito eso a las dos fuerzas más fuertes en la elección esta al votar a Milay también? Y es probable. Y es factible. Sí, una semana antes. Son dos casos muy fuertes. Una semana muy pesada la semana que vivimos con la noticia de Morena, con lo ocurrido en el obelisco, incluso también lo que había sucedido en Constitución, casi en paralelo mientras se daba el obelisco a esta situación que terminó con la muerte de un manifestante. Y también... El médico. El médico Morón. Exactamente, el crimen del médico. El profesor en Guernica. El profesor en Guernica también. Es decir, en el ámbito de inseguridad hubo noticias muy pesadas que justamente exponen esa problemática. En lo económico lo venimos hablando a diario y no es necesario ni siquiera que lo digamos o especifiquemos mucho porque la gente que nos ve sabe que siempre lo contamos y porque la gente que no ve lo sufre en su bolsillo. De hecho, la inflación que ha sido una situación no resuelta por este gobierno y por el anterior, digamos, en ese sentido las dos fuerzas terminan también recibiendo ese cachetazo de parte del electorado y de no poder controlar la inflación, es algo que sobre todo perjudica al que menos tiene. En la medida que la inflación se descontrola, el que menos tiene es el que más sufre porque es, digamos, una especie de impuesto que se genera lo más regresivo que puede haber justamente. Y hablando de la situación policial, por decirlo de algún modo, todo lo que vivimos la semana pasada, en el discurso de Juan Grabois, cuando estaba ya unido al escenario en el que después terminó hablando Axel Kicillof y Massa, dijo o acusó a las fuerzas rivales de tratar de capitalizar esas situaciones de manera electoral. Creo también que en este caso Rodríguez Larreta, por ejemplo, si uno va a esto de verse perjudicado, se vio también perjudicado porque hubo hechos que ocurrieron dentro de su jurisdicción. ¿Perjudicó también el tema del mal funcionamiento de las máquinas para Horacio Rodríguez Larreta? No sé, porque me parece que ahí se pudo haber enojado aquel que iba a votar en la escuela donde falló. La gran mayoría de las escuelas no ha habido inconvenientes. Yo creo que el que lo iba a votar, lo iba a votar el que no, no. Ahora, ¿es Rodríguez Larreta el mayor perdedor de estas elecciones? Y sacó 10 puntos, yo creo que sí. Yo creo que se veía ampliamente ganador. De todas maneras, los candidatos, precandidatos perdedores han felicitado en sus discursos de allí en los bunkers, han felicitado a sus contrincantes, por así decirlo, y se han sumado a la fórmula para las generales. No sé si a la fórmula, pero apoyar a quien ha ganado. Estoy hablando de Lusto y estoy hablando de Larreta. Sí. Digo, estaba todo esto ya pensado, se sabía que quien iba a decidir en el búnker de Juntos por el Cambio cómo iba a ser el momento de la celebración, era quien ganara y que iba a terminar convocando a quien saliera derrotado así para mostrar este lazo de unidad. De hecho... Pero bueno, Larreta y Bullrich tuvieron sus pieses en su momento, hubo mucha tensión entre ellos, pero bueno, ahí se mostraron bastante unidos. ¿Sabés quién fue la más seria de todas que me tocó ver en ese búnker, en imágenes que se pudieron repasar así? A María Eugenia Vidal. Estaba muy seria, estaba entre medio de la gente. Recordemos que no es candidata a María Eugenia Vidal, que había demostrado y había expresado su apoyo a Horacio Rodríguez Larreta. Se la veía realmente con cara de no estar muy contenta con el resultado. Recordemos también que en la provincia de Buenos Aires se está eligiendo candidato a gobernador de la misma forma que en la ciudad de Buenos Aires. 36,39, Axel Kicillof y Verónica Magario. Néstor Grindetti ha sacado 1.312.000 votos, ganándole a Santilli con 1.293.000 votos. Muy peleados. Muy peleados. Sí, exactamente. Bueno, Juntos Poder del Cambio ha sacado 32,94% y la tercera fuerza es Libertad de Avanza con Carolina Píparo con 1.800.000 votos con el 23,76%. Carolina Píparo, la segunda candidata más votada en la provincia de Buenos Aires. Primero Kicillof, segunda Carolina Píparo. Gran elección allí en la provincia, indudablemente, en la provincia de Lista Sábana. Ha sido acompañada y ha sido impulsada por la presencia de Javier Milei. Y gran cantidad de corte de boleta también en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof sacó un 5% más aproximadamente que Sergio Massa. ¿Es así, chicos? Y sacó el 36,39. Son 2.880.000 votos los de Kicillof, que digamos, constituye o protagoniza la buena noticia de esta elección para el kirchnerismo. Con un 15% menos de cuando ganó la elección, también hay que decirlo, ¿no? Claro, pero aún así, digamos, esto tiene que ver con que en su momento Macri no fue reelegido cuando en general un presidente en la historia democrática nuestra tiene chances de reelegir. Se habla de un muy mal gobierno. Alberto Fernández, que recuerdan que tenía una pretensión, él en su momento no descartaba querer presentarse, se tuvo que bajar porque obviamente no le daban los números. Fue un revés muy fuerte de la legislativa de 2021, con aquella foto, ¿se acuerdan? De la reunión en Olivos, cuando estaba el pleno confinamiento para todos. Bueno, a partir de ahí ya su imagen quedó totalmente debilitada. Digo, otro muy mal gobierno que... Se va a tener un 80% de imagen positiva, Alberto Fernández. El 19 de marzo, claro. El 19 de marzo del 2020. A esto voy, que de un lado y del otro de lo que era la grieta hasta hoy, o hasta ayer en realidad, de dos fuerzas que monopolizaban al electorado, un muy mal gobierno de Macri y un muy mal gobierno de Alberto Fernández, terminan haciendo que ninguna de las dos fuerzas, por lo menos con sus líderes que habían asumido como presidentes, pudieran ir siquiera por la reelección. Más allá de que Macri sí se presentó y perdió justamente con Alberto Fernández. Y termina haciendo que aparezca un vilay. Claro, pero a lo que voy es que con todo el daño que a vos te genera, porque si vos sos parte de, en este caso, Unión por la Patria, no te sale gratis, en este caso, siendo el gobernador de la provincia, terminás sufriendo algún tipo de impacto, obviamente, de lo que es la muy mala gestión del gobierno, pero aún con esos coletazos, como bien describía Gastón, fíjense la buena elección que hace Kicillof, que de hecho, si uno toma en cuenta los porcentajes de Juntos por el Cambio y de Píparo, que uno no imagina que, digamos, no hay balotaje, por un voto vos ganás en provincia, le daría, si es que se replican más o menos estos resultados, la posibilidad de mantener al distrito que más votos tiene justamente en la Argentina. Más de 13 millones de personas son las que están autorizadas para votar en la provincia de Buenos Aires. En su momento era el periodo Vidal. Claro. Hay que ver también qué pasa acá, porque puede llegar a definir la elección con todos aquellos votantes que hayan elegido fuerzas que no pasaron en el piso de uno y medio. Atención con eso, porque ahí sí puede estar la clave, ya que estamos hablando de tres puntos y medio de diferencia entre Axel Kicillof o Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, pero también a tener en cuenta el tema del ausentismo, porque si todos aquellos, ese 10% en números redondos, digamos, que no fue a votar, que sí había ido en aquellas elecciones, en realidad con la elección principal estamos hablando de un 15% de diferencia, casi un 15%, si ese 15% termina yendo a votar, puede dar vuelta cualquier resultado, chicos. Haciendo un análisis, yo creo que ese 15% siempre están los que no pueden por diferentes situaciones y en este caso, me parece que este año, hubo gente que nos fue a votar por enojo. Entonces, digo, sacando una conclusión ahora. Claro, por hastío. Claro, por enojo, digo, y los que estaban enojados votaron a mi ley. Entonces, digo, si van a votar para octubre, digo, quizás eventualmente son votos que van a ir positivamente para mi ley. Sacando un análisis ahora muy en caliente, ¿no? Me parece, digo, mucha gente no fue a votar por enojo, si va a votar en octubre, ¿a quién va a votar a mi ley? Pienso yo. Sí, uno infiere que puede llegar a darse si es por el lado del enojo. Es un análisis. Lo concreto es que los cinco distritos más importantes del país, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, de Santa Fe, Capital Federal y Mendoza, si uno saca provincia de Buenos Aires, bueno, ganó a Unión por la Patria con Kicillof. En la ciudad de Buenos Aires, la fuerza que más votos tiene es la de Juntos por el Cambio. Si uno une los votos de Jorge Macri y de Luz Toque, fue quien perdió en ese interno. Pero después, en Córdoba, termina dando el batacazo a mi ley, que le gana al propio Schiaretti, que era el local. Schiaretti terminó segundo. Santa Fe, que es otro lugar muy, pero muy significativo, también tiene una enorme elección de mi ley. Y en Mendoza también tuvo un resultado importantísimo mi ley. Eso también es lo que, digamos, lo deja muy bien perfilado, de mínima a soñar con el balotage dentro de esta paridad que describíamos de los porcentajes. ¿Se acuerdan cuando decían que mi ley no es solo un capital, a lo sumo quizás un primer colono urbano? En el interior no lo conoce nadie, no lo conoce nadie a mi ley.